¿Dónde lo podemos mostrar? Aquí está, ya. Esta es la resolución que menciona, que ha traído el congresista, y dice 0057-2014, TCS1, Lima, 14 de enero del 2014, efectivamente, ¿no es cierto? Y en el punto número 1, ¿no es cierto?, en el inciso 2, dice con fecha 0201-2013, justamente habla del diario 16 sobre esta denuncia, ¿no es cierto? Y efectivamente, aquí está, a ver, vamos a seguir el orden, ¿no es cierto? Claro, síguenos considerando, digamos, los argumentos, y llegamos justamente a este punto, el punto 10, que dice que en mérito de lo señalado, se advierte que la subdirección de fiscalización debe emplear los medios probatorios que coadyuven a realizar sus funciones, en tal sentido, la información obtenida a través del servicio de consultas en línea en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, específicamente, el asiento inscrito el 8 de febrero del 2013, ha permitido establecer que si bien es cierto que el señor Juan Teorio Gavino Inostrosa ya no era miembro del directorio, ¿cierto?, de la empresa Copidepo Sociedad Anónima desde el 6 de enero del 2009, es más, la referida empresa tampoco habría estado impedida de contratar con el Estado, que es lo que menciona. Es clarísimo, o sea, aquí, Clara, con la verdad, y el diario 16 ya lo sabía, te digo a ustedes, ¿por qué, Carla?, ellos publicaron en el 2011 lo mismo, por eso siempre digo, esto es un refrito, y han vuelto a insistir hoy día a raíz de estos dos portajes, por eso yo digo, esto es claro que viene del oficialismo, o de Perú posible, que es uno de sus aliados, y lo digo claramente en la televisión, porque esto es mentira. Pero todos los diarios han sacado, todos los diarios han sacado la información. ¿Quiénes diarios han sacado? Pero la forma como lo sacan, la primera, ya lo conocemos, diario 16, que lo menciona la misma resolución del OCE, y ahora en la República. Vamos a ver los puntos que señala la República y que cuestiona de alguna manera, y que habla sobre una referencia que habría entre justamente ambas empresas, ¿no es cierto? Entre el 2005 y el 2011, Hamza vendió al Estado 20 millones, 20.6 millones, eso es lo que sostiene la República, ¿no es cierto? Y dejó de hacerlo desde que usted, ¿no es cierto?, inició su gestión como congresista. Pero estamos de acuerdo a la ley. Pero Copy Depots, que supuestamente no tiene ningún vínculo con la familia Gago, a pesar de que su tío está relacionado, es fundador, pero es fundador de Copy Depots. Es que no hay que dejarle a la palabra, es igual que ayer ustedes, por ejemplo, en Canal N, sacaron mi carro, que dice se vende, y tú lo debes haber visto, y dijeron que era de una de mis empresas. Por favor, acá le traigo, no se puede tampoco decir, por más que sea una chistosada, la empresa, mi carro es de Julio Gago y mi esposa. Podría haber sido de mi empresa, no había ningún problema. Pero para no consumir a la gente que no se esté congresista. Es que se sigue mintiendo las cosas, que no son así. Usted también está tratando de consumir. Vamos paso por paso para que la gente entienda. Ya tiene la resolución bien clara. Pero vamos a seguir hablando sobre ese tema para que quede más claro. ¿Le parece? Uno, usted menciona en algún momento que su familia no ha estado relacionada, y tiene un tío. Ese es el primer punto. Tiene un tío y es un familiar. Si vamos a ver ese primer punto, lo que yo he dicho textualmente es que la familia Gago Pérez, Julio Gago y mis empresas no están relacionadas con Copy Depots. La familia Gago nunca intervino en Copy Depots. La familia Gago. ¿Está mintiendo la República? Por supuesto que está mintiendo porque están todos los vídeos en el canal N, en todos los canales que ha salido. Muy bien. Acá dice la familia Gago nunca intervino en Copy Depots y tenemos a su tío. Por eso que ponen solamente Gago. Muy bien. Entonces, pero Copy Depots, que supuestamente no tiene ningún vínculo con la familia Gago, subió sus ventas al Estado entre el 2011 y lo que va del 2014, y ha facturado 6.2 millones de soles. ¿No es cierto? La migración es la primera suspicacia que existe. No, yo le voy a decir que no hay suplicacia. En primer lugar, y acá me dirijo a todos los empresarios y emprendedores, si yo Maquinaria Hansa dejo de venderle al Estado, que yo le vendía un 80% y 20%, siempre al nivel de distribuidores, al nivel, pues no podía ocupar todo el país. ¿Qué quiere decir que usted me estaría diciendo que Maquinaria Hansa ya no debería venderle los productos que yo importo, no deberían ir nunca al Estado? No, eso sería, estaríamos atentando contra la libertad de empresa. Yo tengo mis distribuidores, por lógica, del 100% que yo le vendía al Estado, lo tienen que vender hoy día a los distribuidores. ¿Y usted recomendó? Yo recomiendo a todos mis distribuidores, porque la ley no me prohíbe. Es más, yo le puedo decir a mis distribuidores... La ley no se le ha traído, pero por cuestión de ética también debería... No, no, no hay ética. Usted está confundida, no hay ética. No, no estoy confundida. Le estoy preguntando a usted si es ética o no es ética. No hay ética, porque yo soy un empresario. ¿El empresario no tiene ética? No, no hay ética en el sentido de que no se puede hablar de ética. Estoy hablando de una cosa normal, de una cosa empresarial. Pero usted era congresista, pues, el tema. Está bien, yo también soy congresista de la República. Si mi empresa deja de vender, lo tienen que vender los distribuidores. Yo no sé cuál es el problema. Es más, ni siquiera tengo que decírselo. Yo dejo del 100% que vendía mi empresa al Estado, del 100% que vendía. Ya no lo vende, porque la ley no lo prohíbe, porque así tengo que cumplirla. Mis distribuidores tienen que subir sus ventas con el Estado. Pero por eso usted aconsejó a esta empresa, esa era la pregunta. ¿Aconsejó para qué solicitar a los empresarios? No hay necesidad ni siquiera de aconsejarlo. Ellos son libres de vender al Estado, vender a privados, vender a quien quieran. O sea, ellos, lógico, dicen, ahora que el congresista Julio II no puede vender, alguien tiene que vender al Estado. Y le dio una mano a la empresa también, diciendo por ahí... ¿A qué se refiere con la mano? Diciendo, bueno, yo no puedo hacerlo ahora, pero esta empresa está aquí, que también es proveedor y también puede dar estos artículos. Y creo que eso es público. Si saben muy bien que Hamza no puede vender los productos de Cónica Minorta. Es más, con esta resolución te estoy comprobando que el Estado mismo tiene productos Cónica Minorta de hace más de 20 años. Entonces la pregunta sería, si nadie le vendría los productos Cónica Minorta, ¿qué haría el Estado con todas las máquinas que tiene? ¿Que se irían al tacho? ¿El Estado perdería plata? O demandarían a Hamza, porque ¿qué alimentan las máquinas? Pero la pregunta fue bien clara, no sea, si usted propuso a esta empresa, no ya no a Hamza, sino a la otra empresa, como una alternativa de los servicios que Hamza no podía dar. Yo, digamos entre comillas, yo como gerente general, en esa época no le podía vender al Estado. Dejo de ser gerente general por ser congresista de la República, mi empresa no le puede vender al Estado. Entonces los distribuidores asumen las ventas en el Estado. Claro, pero si alguien puede decir, bueno, yo no puedo brindar esos servicios, pero acá hay otra propuesta. Seguramente lo han dicho todos los trabajadores de mi empresa. Usted, la pregunta es, usted lo hizo. También lo puedo decir. También lo puedo decir. ¿Y lo hizo? ¿Qué es lo que me impide la ley? Es más, yo podría haber ido a Copidipo o a otras empresas distribuidas y decir, oye hermano, aprovecha de venderle hoy día al Estado porque yo no le puedo vender. Hombre, si está, pero usted entiende perfectamente lo que le estoy preguntando. Es que esta pregunta no tiene sentido, pues, Carla. Si tiene sentido. Si yo lo hizo o no lo hizo, ¿qué quiere decirme si yo lo hizo o no lo hizo? ¿Propuso o no a Copidipo? Si yo le dijera a alguien que, no, ¿propuso qué? No, Copidipo es una empresa que existe desde el 99, no tengo que proponerle nada. ¿Qué le voy a proponer? Al Estado, al Estado. Es decir, yo no puedo, acá hay otra. Le vendía al Estado, no le vendía las cantidades que vende ahora. Vamos a hablar de la cantidad que es importante. Usted me ha preguntado 6 millones de soles. ¿Cuántos son 6 millones de soles? 6 millones de soles en un año son 2 millones de soles. Y en un mes son 170 mil soles. Pregunto, ¿cuánto gana un distribuidor? Me están escuchando la gente. ¿Cuánto gana un distribuidor comprando equipos para revenderlos? Por 170 mil soles. Bueno, así sea un soles. Ganará 11 mil soles, no, es que se habla de 10 millones, nada. No, no, así sea un soles, si hay irregularidad, un soles es un soles. 6 millones. Ahora vamos a ver, ¿cuánto en mi rubro, y acá le digo al del OCE, que lo saque, ¿cuánto en mi rubro compra el Estado? ¿Sabes cuánto compra? No le digo el monto, porque este de acá no sería ni siquiera el 1%. Por eso, un sol, 2 millones, 3 millones, el hecho es que existe la irregularidad. Hablan los montoes que, como diciendo a la población, vamos a enganar, la sorprender. El congresista Julio Gagó, y eso ya es, digamos, un testimonio de una de las personas que se ha quejado contra la empresa, Yusepe Verde Ariza, dice, el congresista Julio Gagó manifiesta que nadie de su familia tuvo ni tiene que ver con Copy Depot. Yo tengo un juicio, dice, con esta empresa, y quien siempre aparece es Adrián Gagó. Adrián Gagó también está en Hamza, y dice, yo denuncié a Adrián Gagó porque me vendió una fotocopiadora defectuosa y no me quieren devolver mi dinero, dice. El propio Adrián Gagó, el hermano del congresista, me amenazó diciéndome que tenía mucha amistad con policía, fiscales y jueces. Todo lo tengo documentado. Me parece muy bien, y justamente esa es la prueba fundamental, para que sepan que el que le vendió la máquina, y aquí está justamente el documento, que lo han publicado, y acá dice bien claro quién le vendió la máquina. El que le vende la máquina es Copy Depot. Sí, señor. Déjame terminar, pero yo no me dejas explicar. El que le vende la máquina es Copy Depot, y el señor denuncia al señor Adrián Gagó Pérez, de Hamza, porque dice que el que importó las máquinas, el representante de la marca oficial de Cónica Minolta, es Hamza. Sí, pero señor, yo no le vendí la máquina, el que le vendió la máquina fue un distribuidor, ¿en qué año? ¿En qué año? En el 2005. En el 2005. Usted diría que en el 2005 ya Copy Depot vendía. Pero hasta ahora está el leito, ¿no? No, no, claro, acá no hay nada oculto. Era nuestro distribuidor desde el año, el distribuidor no sé de qué año, pero ya en el 2005 era nuestro distribuidor, y él le vendía, ya vendía máquinas, y él vendió una máquina, ¿qué pasó? En vez de denunciar a Copy Depot, ahí te dice, la misma carta que presenta, lo denuncian a la señora Adrián, y ahí ya le dicen, oye, a mí no me tienes que denunciar, el que te dice que denunciar es a Copy Depot, porque mira tu factura. Pero una de las cosas que él menciona es que la relación que existe entre Copy Depot y Hamza, Incluso, porque acá está el documento, con los dos logos. ¿Qué dice el documento? Dice Copy Depot, Sociedad Anónima y Hamza. Distribuidor, dice ahí pues, distribuidor de Hamza. Bueno, pero entonces hay una relación. No, por supuesto es distribuidor. Claro. La relación es comercial, lo hemos dicho. Vuelvo a repetir, todos los distribuidores que tenemos tienen una relación comercial con Hamza, y esto lo saben todos los empresarios. Yo soy, mi empresa Hamza, ellos dicen, yo soy distribuidor de la compañía Hamza, porque para ellos ser distribuidor de la compañía Hamza significa también acogerse parte de la propaganda que se hace para poder vender nuestros productos. Y Adrián Gagó es el que manda en ese tema. Pero hay que decir, no hay una relación. Lo que dice ese documento es Copy Depot, dice la empresa, y él dice, soy distribuidor oficial de Hamza. O sea, no sé cuál es lo malo ahí, eso no comprueba ninguna relación. Bueno, pero acá aparece Adrián Gagó, ¿no es cierto? Usted había mencionado a la familia Gagó, nunca he tenido Copy Depot, pero bueno, Copy Depot y Hamza están relacionadas, ¿no es cierto? Por eso de aquí el señor dice, y denuncia a Hamza, entonces Adrián le contesta. Oiga señor, yo no le he vendido la máquina, mire usted su factura, la ha vendido mi distribuidor y acá se lo está explicando. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Es normal que haga juicio. Muy bien, pero entonces, ¿por qué el proceso continúa? ¿Lo ha ganado? No, pero continúa, continúa. ¿Y continúa, pero lo ha ganado? No, continúa. No es nada, ni lo va a ganar. ¿Cómo va a ganar algo si nosotros no le hemos vendido, si la factura que él tiene es de Copy Depot? Comparten oficinas. Vamos a, le voy a dar un ejemplo para que usted tenga en cuenta. Por ejemplo, yo soy distribuidor de Sony, maquinaria Hamza, y yo pongo maquinaria Hamza, y como todo el mundo pone, ponen todas sus marcas abajo. Ok, yo vendo un televisor Sony, a usted, a usted no le gustó el televisor, o tuvo una falla, por el motivo, y usted en vez de denunciar a Hamza que él le compró, denuncia a Sony. ¿Comparten oficinas, teléfonos, direcciones, ambas empresas? No compartimos. ¿No? ¿Comparten oficinas, teléfonos, direcciones? Exactamente, en el reportaje ha salido que está a media cuadra de nuestra empresa, está el letrero de Copy Depot, está bien colocada a media cuadra. No compartimos nada. Ni facturas, ni facturación, no comparten absolutamente nada. Miren, eso, por eso a mí cuando me dijeron, esto es algo oculto, algo que está debajo de la mesa, oye, acá está la SUNAT, le acabo de decir, acá está el OCE, está el Ministerio de Trabajo, ¿cómo le paga a su personal? Bueno, entonces, ¿por qué el fiscal de la Nación ha mencionado que hay indicios para empezar con la investigación? Pero si por las mismas preguntas que tú me haces, Carlos Garazara, te vas a dar cuenta, presumiblemente puede haber indicios. Las mismas preguntas que tú me haces, como diciendo que acá hay algo, tiene que chequear, va a revisar seguramente la documentación que va a estar aquí, y yo he pedido que sea así también. Que significa que hay nuevos indicios, son nuevas pruebas. No hay indicios, esto es lo mismo del año 2011. Eso es lo que ha mencionado el fiscal de la Nación, que hay nuevos indicios. Pero acá, es que nunca, disculpenme, el fiscal de la Nación nunca me ha investigado. Ustedes, no puede decir que hay nuevos indicios. Bueno, eso está basando en un audio, ¿no? No, es que si me hubiese investigado, aparezca podría haber nuevos indicios. Pero esa es la nueva, no es el indicio, pues el audio, ¿no? No hay ningún nuevo indicio. Y el audio... El audio 16, ¿qué dice el audio? ¿Cómo que qué dice el audio? ¿Qué dice el audio? ¿Qué dice el audio? Le pregunto, te pregunto, ¿qué dice el audio? Digo, ¿qué dice el audio? Pero para el fiscal de la Nación es un nuevo indicio. Primero, el audio dice lo siguiente, ya que el número lo quieres tú nombrar. Primero, ellos dicen que fue hecho en abril del 2011. Ahí lo dicen en... Que también han falseado esa información. No, ellos dicen que es en abril del 2011. Yo no estoy diciendo que han falseado nada. Entonces, ¿cuándo ha sido? Ellos dicen en el reportaje, abril del 2011. Pero usted, ¿yo en abril del 2011 era congresista de la República? Entonces, sí, sí. No, le pregunto, ¿era congresista de la República? Pero es que usted está cuestionando la fecha, entonces... No, no cuestiono la fecha. Ellos dicen en el reportaje, este audio es de abril del 2011. Por eso, en abril del 2011. Entonces, yo no era congresista de la República. Primer punto. Así sea hoy. Vamos a pensar que sea hoy día. Hoy día me voy a Hamza y me siento con los vendedores y le digo, señores, ya saben, ustedes no pueden vender al Estado. Todo canalicen a través de los distribuidores. ¿Estoy diciendo algo malo? Lo digo ahorita. Y se lo digo acá a la población. Bueno, la población es lo que le está juzgando. Usted está argumentando. Usted cumpliendo con la ley. Lo estoy diciendo, ojo, aquí no pueden vender ustedes al Estado porque me estarían perjudicando. Porque saben, ¿no? Por supuesto. Lo sabes tú, lo sabe todo y lo sabe todo el Perú. ¿Sabe que cometería delito? Es una norma. Por supuesto. Yo cumplo la norma. Y le estoy diciendo a los trabajadores, ustedes no pueden vender al Estado. Canalícenlo a través de los distribuidores. Que puede ser copidipo, que puede ser sultano, mengano y chigano. Canalícenlo. Pero ya, canalícenlo. Y por eso yo le preguntaba en principio. ¿Usted aconsejó al Estado, a miembros del Estado, no es cierto, hacer esta contratación con copidipo? Es que no tengo... ¿Cómo? ¿A miembro del Estado? No, miren. Vamos a hablar ahora de la forma del Estado. Pero lo estoy preguntando directamente. Yo también lo voy a preguntar directamente. Mis productos, ya no hay interacción con el Estado. Hoy día el Estado... Eso queda claro. Hamza ya no está. No, 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 no. No estoy hablando del producto. Ya. Para que sea mucho más claro todavía. Menos mal que sucedió así. Porque en el rubro de equipo de oficina, hoy día el Estado ya no hace licitaciones y no saca bases donde los vendedores tengan que estar interacuando. Hoy día se compra a través de las redes. Hay un convenio marco. Desde que yo soy congresista de la República. Creo que de antes, en ese año. Ahora, usted quiere comprar, usted trabaja en el Ministerio de Educación, usted quiere hacer compra de equipos. Usted simplemente entra a la red, así como usted compra zapatos a cualquier compañía. Pero esa es una posibilidad. No, no, esa es la posibilidad. Dentro de la posibilidad. No, no, es que ya no hay. Esa es la forma que compra el Estado hoy día y que le compra a Copidipo y que le compra a otras empresas. O sea, ya no hay esa interacción. O sea, peor aún. Para entrar a Copidipo por la web, igual puede tener un consejo, puede recibir. Uno puede decir, bueno, ¿a qué empresa puedo si ya no puedo con Hamza? No, es que yo no puedo aconsejar nada. Si tú me estás hablando a mí de tráfico e influencias, yo le puedo decir aquí... Yo le estoy preguntando directamente por eso. Ahora yo le contesto directamente. Y aquí a través de Canal N como primicia. Me dirijo a un servidor de primera, de lo más alto. Que puede ser un ministro. A funcionarios públicos de media o funcionarios más abajo. Si Julio Gagó o por intermedio de Julio Gagó otra persona ha pedido un favor o una recomendación para cualquier distribuidor mío para que pueda vender al Estado, que se hable y lo diría y me lo pruebe. O, ni siquiera eso, si he pedido también para cualquier otro tipo de cosas, que me lo digan. Bueno, la Comisión de Ética también ha mencionado, el Pastor Lai también ha mencionado que hay indicios para empezar la investigación en la Comisión de Ética. Yo prefiero realmente, Carla, que se investigue por una sencilla razón. Porque esto viene del 2011, como tú lo estás viendo en los diferentes diarios. Entonces yo quiero de una vez cortar con este tema, porque si no me van a seguir dando, 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 dando. Prefiero de una vez que se acabe y que salga a la luz la verdad. Con esa resolución, clarísimo. Y acá con la documentación, clarísimo. ¿Quién le está dando dando? ¿Quién me podrá estar dando? Yo no creo que sea casualidad que un domingo salga, pues, en la mañana, en un reportaje dominical y en la noche, en otro reportaje dominical. No quiero ser tan importante para que me saquen en un... ¿Pero quién le está dando? O el oficialismo, o su aliado. Puede ser Perú posible. ¿Por qué Perú posible? ¿Quién es el que está detrás del caso de Coteva? Así es la política. Hoy día, por decir la verdad, ejercer el control político, trabajar en la Comisión de Fiscalización, me toca esta situación, para que me calle, es política. Está de acuerdo, yo me metí en esto. Mi familia es la que no está de acuerdo, ni mi esposa, que está hoy día dañada, pero yo me metí. Y tengo que seguir hasta el final y seguiré trabajando con el mismo ECOCAR. No voy a bajar de mis declaraciones. Cuando tenga que alabar al Estado, lo alabaré. Cuando el Estado se va por mal camino, también lo diré. Bueno, ha adelantado opinión el Fiscal de la Nación al decir que hay indicios. No sé qué indicios, por eso, hay indicios, según los reportajes, pero ellos nunca me han investigado. Recién han empezado las investigaciones. Y que está muy bien que se investigue. Y yo también voy a hablar con el Fiscal de la Nación para llevarle todas las pruebas. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. La Fiscalía, entonces, deberá aclarar el vínculo del congresista Gagó con la empresa... No salió de mi carro. ...con el Estado, en verdad, me estaba olvidando. Yo lo vi por foto en redes sociales, además, sobre el tema del Estado. No, pero salió en Canal N y dijeron... También, salió en todos los medios. ...y dijeron de casualidad que era de una de mis compañías, que no había tampoco ningún problema. Pero está vendiendo su carro en la puerta del Congreso de la República, con letrerito y todo. Usted sabe, si usted quiere vender su carro, lo que hace cualquier persona es poner en el letrero. Es mi carro. Yo voy al Congreso, voy a todas partes y a donde vaya, tengo que estar con el letrero pegado. Además, ¿usted cree que en el Congreso, cuando no hay legislatura, alguien puede ver mi carro? Aparte del periodista que tomó la foto. Pero no le parece, digamos, no le parece sano. No es una práctica usual que todo el mundo... No es una práctica usual que todo el mundo... No es una práctica usual que todo el mundo... Ah, o sea, por ser congresista... O sea, tiene que guardar un investidor. Ah, o sea, por ser congresista en la República no puedo poner mi carro y no puedo poner un letrero. Bueno, mire, yo no creo que ni la ley me lo prohíba, ni me parece tampoco ético... Es que usted menciona el tema de... Falta la ética ni falta la moral, pero sí me parece falta la ética... Claro, ¿no? Utilizar las instalaciones del Congreso para vender su carro. No, yo trabajo en el Congreso de la República. Pero digamos que el letrero... Lo podría sacar el letrero de todo caso. Pero lo más, si usted está hablando de ético, lo ético es no mentir, como el canal N... ¿Cómo que hemos mentido? Si bien, dijeron que el carro era de una de mis empresas. Acá te traigo de quién es el carro. A ver, a ver, a ver. Claro, de Julio Gagó. Sí, claro. Podría haber sido de mi empresa, no había ningún problema. La ley no me lo impide. Pero, sin embargo, no hay que decir porque parece que ya carga un montón. Y eso no me está gustando. O sea, hay que decir, diga la verdad, que la mitad no tengo ningún problema. Bueno, carga un montón, pero la Fiscalía lo está investigando. Así que ya veremos si la Fiscalía... Es más, yo he ido al Procurador, Carla. Yo personalmente he ido. Claro, pero el tema lo tiene. Investígueme. Ya, pero vamos a investigar. Pero el Procurador es el que le dice a la Fiscalía, investigue a la Autónoma. Yo he dicho, investiguen. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que me investiguen. Julio Gagó, Congresista de Fuerza Popular, respondiendo a esta nueva situación. La Fiscalía deberá aclarar ya... No se equivocan con mi carro, me han hecho famoso. Bueno, el carro estaba en la puerta del Congreso. Se va viendo el más rápido. Tal vez, pero estaba en el Congreso con su letrerito. En fin, hacemos una pausa. Bueno.